¿Qué es la localidad del Talar? O sea, nosotros somos de la localidad del Talar, bueno, por una medida que estamos tomando, nos ubicamos en este sector. Estamos exigiendo el salario que nos corresponde y, bueno, las condiciones de trabajo que necesita el obrero. Y, bueno, el corte está acá en esta altura porque es donde tienen salida los camiones cañeros que transportan la caña de azúcar hacia el ingenio de Ledesma, donde se produce el azúcar. En este momento hay entre 12 o 13 camiones, creo que están parados. Y, bueno, en estos momentos están en la altura de Piquete y en la Shell de Ledesma, con el mismo reclamo por el mismo motivo. Acá en la localidad del Talar tenemos alrededor de 400, 500 o 600, no les sabría decir número preciso. Y hay trabajadores efectivos, temporarios y eventuales. Mucha gente joven que entraron hace poco, que están en el carácter de eventuales, y, bueno, algunos temporarios y muy pocos los efectivos. El temporario tiene una temporada que, bueno, nos viene ajustando la empresa Ledesma con los tiempos porque a veces trabajamos una temporada de ocho meses, nueve meses. Nosotros sí estuvimos en el 2013 con una movida que pasó por la tecnificación del trabajo. Nos estaban por quitar mano de obra en la plantación. Ledesma quiso hacer esto y, bueno, con los muchachos no permitimos porque nos quitan la mano de obra y acá la única fuente de salida laboral es lo que tenemos en la empresa Ledesma. Estamos viendo que la inflación sube y sube y el sueldo de nosotros queda por debajo de lo que es la economía familiar en el hogar. Nosotros estamos viendo que las respuestas no son favorables a favor del obrero porque no se está cumpliendo con lo que pedimos, que son derechos de los obreros. Y, bueno, nosotros estamos con esta modalidad hasta tratar de conseguir lo que queremos. ¡Obrero, unido, jamás será vencido! ¡Obrero, unido, jamás será vencido! ¡Obrero, unido, jamás será vencido! ¡Obrero, unido, jamás será vencido!